17 años de realizar el evento en Costa Rica de servir como vitrina para la industria textil y de la confección del país. Más de 44 diseñadores nacionales, varias escuelas aparte que van a tener sus graduaciones durante el evento. El Instituto Nacional de Aprendizaje a través del Núcleo Textil va a graduar a sus estudiantes 2018. En los colegios técnicos profesionales que dan la carrera de diseño de modas van a graduar 18 jóvenes diseñadores que nos superinteresan porque a pesar de ser muchachos tan jóvenes tienen la posibilidad de a mediano plazo, siendo aún jóvenes, de tener toda la estructura para poder ser emprendedores, para poder ser empresarios. Hay escuelas privadas como Endorfina de la diseñadora Priscila Collado que va a tener su graduación y la diseñadora costarricense de tanto renombre como es Sonia Chang va a lanzar su escuela Creative Shop by Sonia Chang que presenta su primera graduación. También tenemos visitas de diseñadores del área. Para nosotros es muy importante los diseñadores centroamericanos y del Caribe. Entonces tenemos presencia de diseñadores de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Panamá, de Colombia y de Bolivia. El cierre internacional se le va a dar a un diseñador centroamericano de muchísimo trayecto como lo es José Víctor López de Guatemala, que quizás es de los poquísimos diseñadores que sí realizan realmente una labor de alta costura. Debido a que él trabaja una línea de tipo comercial, preta por té, pero también trabaja una línea manual de gran valor exquisita, que es precisamente lo que él va a presentar en Costa Rica Fashion Week como cierre internacional. Invitamos a todas las personas a asistir a Costa Rica Fashion Week. Es un evento donde hay actividades gratuitas como la expo moda y la parte que tiene que ver con charlas y capacitaciones. Para los desfiles las entradas estarán disponibles en la boletería del Estadio Nacional o en la página www.yapexperience.com. Vivan la moda costarricense y vean también la moda centroamericana y del área del Caribe.